¿Cómo compartir nuestra fe y nuestro amor práctico con el pueblo de Israel? ¿Cómo predicarle a los judíos, a nuestros hermanos mayores? ¿Cómo predicarles a ellos? Si usted le dice a un judío, oré por un enfermo, se levantó, era paralítico y salió corriendo, recibió la vista, no oía y ahora oye perfectamente, eso le entra por aquí y le sale por aquí. A ellos no le impresionan los milagros. ¿Sabe cómo se le predica al judío? Al judío se le predica con la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque ellos rechazan el Nuevo Testamento. Entonces usted tiene que hablarle por el Antiguo Testamento. ¿Y qué le vamos a hablar? Hable de las profecías. Si es un judío y es su amigo, pregúntele. ¿Conoces las profecías mesiánicas que se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel? No le diga Emanuel porque no significa nada. Immanuel significa Dios en medio de nosotros. ¿Conoces las profecías bíblicas que se cumplieron en Immanuel? Te dice, no, no las conozco. Yo le digo a Talomit Bayesh. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza que siendo judío no conoces las profecías que se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel? Sabra significa que nació en Israel, vivió en Israel, murió en Israel y resucitó en Israel. Me dicen, ¿cuáles son esas profecías que se cumplieron? Todos nosotros las sabemos. Tenía que nacer en Belén cuando Belén era pequeña. Y nació cuando Belén era una pequeña aldea. Ahora, Belén es grande, una metrópoli prácticamente donde las mujeres judías no pueden ir a dar a luz. Sí, señor. No pueden ir las mujeres a dar a luz allí porque eso está en manos de los árabes, enemigos de Israel. Y los judíos tienen prohibido terminantemente pasar a Belén. Ya no pueden ir a Belén. Ninguna mujer embarazada, por loca que sea, va a ir a dar a luz allá en la mata, en el camino. Ella no va a cruzar la frontera cuando tiene hospitales modernos que son clínicas a donde dar a luz en su tierra que va a buscar para allá donde los árabes. Tenía que nacer de la familia de David. Y nació de la familia de David. Hoy no hay genealogía. Tenía que nacer durante el segundo templo. Y nació durante el segundo templo. Y después que él nació, acabaron el templo en el año 70 y han pasado dos mil años y no hay templo judío en Israel. Hay iglesias católicas, iglesias evangélicas, mormones. Musulmanas. Musulmanes. Pero allí no hay un templo judío. Los templos se acabaron desde que vino el Mesías hace dos mil años. ¿Qué otras profecías se cumplió? Tenía que hacer más milagros que Moisés. Los milagros de Moisés fueron milagros de muerte. Moisés levantaba la mano. Y venía úlcera maligna. Volvía a levantarla. Y moría un poco de gente. Levantaba la mano y las aguas se volvían sangre. Le levantaba la mano y aparecían piojos, ranas, moscas. Oscuridad. Era una amenaza cada vez que Moisés levantaba la mano. La última vez que zumbó la vara, el mar se tragó a Faraón con seiscientos carros de combate. Levantaba la mano y murieron los primogénitos. Los milagros de Moisés eran milagros de muerte. Pero los milagros de Jesús. Son milagros de vida. Le dio la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, levantó a los paralíticos. ¡Resucitó a los muertos! Estaba profetizado que él tenía que hacer más milagros que Moisés. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo sigue haciendo, papá. Sí, señor. Tenía que entrar a Jerusalén montado sobre un pollino de asna. Y montó, entró montado sobre un pollino hijo de asna. Estaba profetizado que tenía que ser vendido por treinta piezas de plata. Y fue vendido por treinta piezas. En ese tiempo se vendían los esclavos por veinte piezas y él tenía que ser menospreciado. Fue menospreciado. Tenía que venderlo en lugar de veinte por dieciocho o por diez. Sin embargo, la profecía en Zacarías dice que tenía que ser vendido por treinta piezas de plata. Y fue vendido por treinta piezas de plata. Hoy no se venden esclavos en Israel. Los judíos no venden a sus hermanos. Ya eso terminó. Eso fue en el tiempo de los romanos. Tenía que morir colgado en un madero, encaramado en una cruz. Y murió. Y murió en una cruz. Eso nunca lo hicieron los judíos. Ni lo van a hacer, ni lo harán. Eso lo hicieron los romanos. La cruz era la pena capital dentro del pueblo romano. Ellos pasaron de moda. Gobernaron a Israel en ese tiempo. Pero nunca más volverá Israel a saber gobernado por los romanos. Eso se cumplió. Son profecías que se cumplieron. Tenía que ser sepultado entre los ricos. Y fue sepultado entre los ricos. Lo recogieron dos senadores del Estado de Israel, José de Arimatea y Nicodemo. Y ellos lo pusieron en el sepulcro de José de Arimatea, que era riquísimo. Es un campo que exige hasta el día de hoy. Y allí está la tumba vacía con un letrero que dice, no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Todas esas profecías se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel. Ahora, faltan tres profecías por cumplirse. Y si usted le dice a ese judío, conoce las tres profecías mesiánicas que faltan por cumplirse, te dice. No, si no conozco las que se cumplieron, menos las que no se han cumplido. ¿Puedes decirme las que faltan por cumplirse? Hermano, no le estoy hablando de algo que yo pienso que leí en un libro o que vi en una película. Es lo que hago en el nombre del Señor. Con grandes judíos y con pequeños. Las tres profecías que faltan por cumplirse están en el libro de Zacarías. Todo del Antiguo Testamento. Anótelas. En Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías 13, versículo 6. Y Zacarías 12, versículo 10. Vuelvo. Zacarías 14, 4. Allí dice que Él descenderá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a partir en cuatro partes. Hemos ido al monte de los olivos y no está picado en cuatro partes. Eso quiere decir que no se ha cumplido esa profecía. No ha regresado el Mesías. Segundo, que cuando le vean, capítulo 13, versículo 6. Al verle las manos heridas, le preguntarán diciendo. ¿Y qué son esas heridas en tus manos? Y Él les responderá. Con ellas fui herido aquí en Jerusalén, en casa de mis amigos. Entonces, los judíos le van a preguntar al Mesías. Entonces, tú eres Yeshua, a Mashiach. ¿Quién? A mí Yeshua, a Mashiach. Sí, yo soy Jesús, el Mesías. Y le van a preguntar a sus rabinos. Enojados, le van a preguntar a sus rabinos. Y entonces, ¿por qué ustedes no nos los dijeron que Jesús es el Mesías? Porque nosotros tampoco lo sabíamos. Ahí se cumple lo que dijo el Señor. Entonces, ¿ustedes son ciegos, guías de ciegos? Sí. Nosotros somos ciegos, guías de ciegos. Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él le dijo a sus doce discípulos. Anoten, Mateo, capítulo 10, versículo 6. Por el camino de pecadores no vayáis. No saludéis a nadie en el camino. Y en la aldea de Samaritanos no entréis. Antes, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, capítulo 10, versículo 6. El Señor le prohibió a sus discípulos que fueran por el camino de los Samaritanos. Que no entraran en la aldea de los pecadores donde estaban los Samaritanos. Sino, los he llamado para que ustedes vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el apóstol Pablo coincide en eso. Capítulo 1, Romanos 1, 16. Donde dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después. Dígale al que está a su lado. Al judío primeramente. Al judío primeramente. Dígale, dígale. Al judío primeramente. Al judío primeramente. Pero tú le estás viendo los zapatos. Mírale los ojos. Dígale. Al judío. Al judío. Primeramente. Fernando, me estás oyendo, ¿verdad? Diga conmigo. Al judío. Al judío. Primeramente. Primeramente. Por alguna razón, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Ha logrado que nosotros, los ministros de Dios, erremos el blanco. Que en lugar de apuntar al judío primeramente, nosotros nos vamos al borracho, al ladrón, a la prostituta, al niño de la calle, al árabe, al borracho. Al preso. Nos vamos a buscar a los drogadictos. A los hospitales. Tenemos, hermanos, cantidades de programas, pero en ninguno de esos programas se apunta al judío. Primeramente. Primeramente. Hoy, espero que usted despierte y que usted tome en cuenta a nuestros hermanos judíos porque Dios nos va a pedir cuenta. La respuesta de ellos es no sabía que Jesús es el Mesías porque nadie me lo dijo. Nosotros tenemos que decirlo y levantar la voz a través de las radios. Lo que a vosotros digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que a vosotros digo en tiniebla es irlo en la luz. Es necesario que esto que ustedes están oyendo hoy lo pongan en práctica. Usen los periódicos. Usen las radios. Esos tres versículos son fulminantes. Si ustedes usan esos tres versículos, profecías que faltan por cumplirse en un judío nacido en Israel, cumplió las profecías mesiánicas y solamente faltan tres por cumplirse. den a conocer esto que les estoy dando porque tiene gran significación para ellos. Es un impacto tremendo. Es como si tú le metieras una carga de dinamita de cien toneladas, de mil toneladas debajo del sombrero y le revientas esa potencia sobrenatural. Acuérdese que el cielo y la tierra pasarán pero la palabra del Señor no pasará. Esa es la forma de compartir nuestro amor práctico con el pueblo de Israel. Donde encuentres un judío, sírvele. Donde encuentres un judío, trátalo con respeto. Él es hijo de profetas, de sacerdotes. Es del linaje de Abraham. Oiga, el Señor habló acerca del pueblo hebreo y le dijo a Moisés Israel es mi hijo. Dile a Faraón que Israel es mi hijo. Mi primogénito. Si habla de primogénito es porque hay un segundo genito y eso es la iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Agarren esto. Dos religiones bajaron del cielo. La primera religión que bajó del cielo fue el judaísmo. Dios le entregó el judaísmo a nuestro hermano mayor Moisés en el monte Sinaí. El corazón del judaísmo son los diez mandamientos. Fue la primera religión que vino al mundo y la trajo directamente nuestro Padre Celestial. Él escribió los diez mandamientos con su dedo. Por ese dedo, hermano, salía fuego. No tendrás dioses aquenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Dígale al idólatra que él está maldiciendo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. La maldición del idólatra es por cuatro generaciones y eso no lo dicen los evangélicos, eso lo dice Dios en los diez mandamientos. Gloria a Dios. La segunda religión que vino al mundo la trajo su dueño, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. La primera religión está en Éxodo capítulo 19 y 20. La segunda religión está en Marcos capítulo 1. Allí está el origen del Evangelio. La primera religión fue para los hebreos, para nuestros hermanos mayores, para nuestros hermanos judíos. Los judíos abominan cualquier gentil que se ponga una quipá en la cabeza y un manto de oración, un talí y que se disfrace de judío y que convierta una iglesia evangélica en iglesia mesiánica. No hay tal cosa. Oigan esto, para ser burro tiene que ser hijo de una burra. ¿Qué sucedería si un burro se disfraza de tigre y se mete entre los tigres? Inmediatamente los tigres se van a dar cuenta. Huele a burro. Aquí huele a burro con tigre. No deje que nadie le come el coco. Hay gente, amados hermanos, que vienen de afuera con cosas nuevas. No necesitamos cosas nuevas. Nosotros lo que necesitamos es pararnos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Cuando pasé allá en Chile frente a un templo mormón y decía iglesia de los últimos días me preguntó uno de los que iban en la caravana íbamos orando y sacando el diablo de las casas me dijo esa es la iglesia de nosotros le dije no, no, no la de nosotros es la de los primeros días la de nosotros es la iglesia de Jesucristo la que él estableció en la tierra la de los últimos días es la iglesia falsa es la gran ramera es la abominación amén amén íbamos a sacar los demonios de una casa desesperante donde ponían alfombra cuando tenían dinero en la puerta de la casa salían gusanos de la tierra largos como este dedo después cuando se acabó el dinero buscaron brujos de todo ponían cartones y salían los gusanos salían y salían de la tierra y fueron a buscarnos si podíamos sacar el diablo de allí le dijimos si ese es nuestro trabajo de una vez llegamos allá hicimos la oración echamos aceite mis amados hermanos y ellos me preguntaron ya podemos levantar los cartoncitos levántelo cuando quiera los gusanos habían desaparecido para siempre recuerdo que estaba en un cerro en un lugar San José de la montaña y una mujer después de la escuela dominical desesperada chiquita gorda llorando me dijo desesperada hermano será que usted puede venir a mi hacienda tengo un problema muy grande cuál es el problema mire son millones y millones de hormigas las hormigas invaden se montan en la cama se montan en todas partes hermano será que usted me puede ayudar viniendo a mi casa le dije no necesito ir allá Dios está aquí Dios está allá Él me oye aquí y actúa allá levantamos la mano nos unimos en oración reprendimos al diablo y los demonios de hormigas se fue a su casa y las hormigas habían desaparecido aleluya recuerdo que estaba en Colombia y estábamos en la campaña fundando la obra en la segunda ciudad Barranquilla y un niñito después de de los testimonios el niñito subió arriba desesperado como de 10 años y el niñito me dijo hermano Puerta venga a orar por mamaita que se está volviendo loca le salen arañas de los cabellos de los oídos de los ojos de la nariz de la boca salen arañas de la cama del piso de la nevera salen arañas de todas partes hermano Puerta venga a orar por mamaita tomé la mano de aquel niñito y llorando le dije señor ten misericordia de ese hogar este niño está desesperado como estará su madre reprendí al diablo pero con una rabia muy grande zapatiel sobre el suelo cae a tierra diablo señor un gesta mano le dije no abras la mano ve donde tu mamaita ponle la mano en la cabeza y dile demonios de araña váyanse en el nombre de Jesús cuando reprendas al diablo no le hables con lástima porque no es familia tuya repréndelo como si fuera un perro que entró a tu casa si un perro entra a mi casa yo no le voy a decir por favor perrito será que te puede salir como le diría usted tan amable como le diría tú al perro así hay que hablarle al diablo y a los demonios una sola vez no te pongas ronco peleando el demonio burlón se ríe de ti una sola vez responde al diablo amárralo y vete tranquilo porque ya el demonio se fue si hay alguna manifestación es demonio espíritu burlón para desconfundirte para descontrolarte el muchachito se fue a su casa y al día siguiente yo estaba haciendo una caminata orando por los hogares echando fuera a los demonios hermano y miro al niño le digo hijo tú no fuiste el que vino anoche a pedir la oración por tu mamaita la jaraña si si yo soy pastor donde está tu casa allá está mi casa fui a la casa y en el camino le dije que se hicieron las jarañas se fueron yo hice lo que usted me dijo hice como usted me ordenó y las arañas desaparecieron entré en esa casa llorando dándole gracias al señor dios mío que bueno tú eres que bueno tú eres señor nosotros te pedimos y tú nos respondes señor danos corazón agradecido y que nunca nos vayamos a envanecer a creer que yo lo hice yo lo hice yo lo hice estando en uruguay oí el testimonio amados hermanos de un gran evangelista que se levantó en brasil yo estoy hablando del año 1982 y aquel evangelista mis amados hermanos se levantó en brasil abyunó 40 días y se levantó con un poder sobrenatural y así estuvo un año dos años tres años y de repente como cuando usted manda un cohete y cuando llega lo más arriba va echando candela por el y cuando llega arriba explota y cae la basura la basura entonces desapareció aquel evangelista tan famoso el jovencito que me trajo el testimonio había ido a explorar para llevar la palabra del señor al uruguay y cuando él me contó eso yo le dije y tú preguntaste que fue lo que le pasó a ese evangelista uno tiene que saber lo que le pasa a los demás para cuidarse no, no nadie tiene explicación ah pero a mí me entregaron dos fotografías de él quiero verla estaba en una fotografía echando fuera un demonio y mirando hacia la cámara para que eso no es agradable delante de Dios porque es como si estuviera diciendo fui yo fui yo aquí está saliendo enfoquen bien hermano que nosotros siempre tengamos presente de darle la gloria a Dios que en ningún momento nos cojamos la gloria que le pertenece al señor diga conmigo Dios Dios es es celoso y él no comparte su gloria ni con hombre ni con escultura con escultura que le pertenece a ser que le pertenece a las las